Hola amigos míos, bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. El día de hoy voy a reaccionar a Falling in Reverse, donde está Ronnie, el vocalista, ex vocalista de Escape the Fate. Un grupo del cual también me gustó mucho, que en su tiempo, cuando era un poco más joven, lo escuché. Es un grupo que a algunos les gusta, a otros no, a algunos te dicen que no, que no es tanto metal, a otros te dicen que sí, que todavía están ahí con el metal, con eso. Amigos, siempre he dicho, si no te gusta, no lo escuches, porque al final no tiene sentido. A mí no me gusta el reggaeton y por ende no lo escucho, pero si me gustara, lo escucharía, porque te gusta. Es un concepto así. Es un grupo que a mí personalmente sí me gusta, porque me gusta Escape the Fate, y creo que el vocalista es muy talentoso y lo que me gusta es que tiene esa capacidad de ampliarse distintos géneros musicales, abordarlo y hacerlo bien, lo hace con caridad. La historia es bastante extensa, pero este chico cayó en la cárcel, donde el grupo en el fondo como que le dio la espalda y todo, y posterior a eso crea Fallen Universe, que es una banda que él construyó después de su estadía en la cárcel, más o menos por lo que yo recuerdo de la historia. Y hicieron mucho tiempo una competencia entre ambas bandas, entre Fallen Universe y Escape the Fate, como tirándose mucha mierda. Pero en la actualidad no, en la actualidad después se volvieron en amistad a perdonar sus errores, sus faltas, porque eran bastante jóvenes en ese tiempo, entonces me imagino que cometieron errores como todo joven. Pero bueno, lo importante es que tenemos este grupo y vamos a hacer esta redacción que se llama Carry On. Y vamos a ver qué es lo que Fallen Universe nos está entregando, sobre todo ahora para los que están en cuarentena o en estas épocas medias complicadas, en donde también tenemos que considerar que el vocalista Ronnie perdió a su gran amigo y guitarrista de esta banda, que su amigo desgraciadamente falleció a los 30 y algo, por lo que vi en internet. Y me imagino que para él debe ser una gran pérdida, porque creo que fue de los pocos amigos que se quedó con él en los tiempos más difíciles y que lo apoyó en este proyecto que actualmente está activo y vamos a ver qué es lo que nos viene a entregar. Vamos allá. Está un poco bajo esto. Ok, ahora sí. Ok. Vamos a repetir esa parte. Bien, primero que nada, viendo lo poquito de la letra ya sabemos que la canción es bien profunda, es más bien emocional. No es una canción tan como loca, ni decir cualquier cosa, sino que tiene una canción que tiene una conexión en las ideas. Eso me gusta. Comienza con un rollo bastante electrónico, pero que dan ganas de machacar. Me gusta, me gusta. Me gusta. Creo que eso es lo que me gusta del grupo, que tiene variedad, no está obligado a hacer algo, sino porque hay bandas que, no sé, por ejemplo Creator, que a mí me encanta, pero es trache. Entonces no pueden, no van a hacer metalcore porque simplemente no es, a ver, no estuviera mal que lo hicieran, pero están muy encapsulados. ¿Entienden? Bueno, en cambio no, Fallen Reverse tiene la capacidad de rapear, de hacer lo que sea, y funciona, funciona. Eso es lo más importante. Sigamos, pongámosle. Vamos allá. Y continuarás. Nice. Vamos a hacer una cosa, vamos a repetir, porque no se están viendo bien las letras. Voy a ver si puedo dejar esto aquí, para que no moleste tanto. Yo entiendo lo que dice abajo, porque está en inglés, pero está en inglés claro. Pero lo vamos a hacer de nuevo. Me encanta así, que Ronnie está cantando como más, con una voz un poquito más aguda, y más, más de adentro del sentimiento. Se nota que la cantó con mucho sentimiento. Vamos de nuevo. Go. Estoy aquí para decir adiós. ¡Gracias! 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 Vamos a repetir esa parte Es una letra muy profunda Mantenerte fuerte a pesar de todo Sigamos adelante Y eso de lo que te habla un poco De recordar las cosas de los tiempos pasados De lo que fue, de lo que no volverá De la actualidad Está muy bonita la canción Es muy emotivo lo que te dice Tiene unos juegos de guitarra Como unos pequeños arpegios y punteos Pero son solamente como para embellecer El toque más melancólico Porque ya tenemos una base De bajo y está muy bien Está muy bien la canción Lo que he escuchado por lo menos me ha gustado Es un estribillo muy clásico Con tres, cuatro acordes No tiene mucha ciencia Pero lo que pasa es que está tan bien producido esto Que queda muy bonito Y la voz de Ronnie La verdad que Ronnie Dentro de todo la verdad Es que sabe muy bien lo que hace Y se nota, ojo, se nota Esa pausa está muy bien Para entrar al instrumental Volvemos a la segunda estrofa Que por lo que vemos Va por los mismos tiros que el inicio Y siempre con esa emoción Y ese sentimentalismo A mí me gusta mucho eso Además el instrumental está muy bien Es como que tú lo escuchas Y como que Vamos, continuemos Pero es un instrumental Que te motiva Pero a la vez también Tiene ese toque Un poquito bajoneado ¿Me explico? Es muy especial No me sigas Todo lo hemos aprendido Dejarlo de voz Interesante Es que, claro Primero va con una voz muy tranqui Pero desgarrando un poco la garganta Y después con un poquito Scream, voz natural Scream, voz natural Pero no exagerado Y eso es muy rollo Metalcore y todo A mí me encanta eso Me encanta como Se van acoplando Y se van uniendo las ideas Deme un segundo Voy a hacer una pequeña pausa Y vuelvo Una pequeña pausa Que no se darán ni cuenta He vuelto de forma mágica Seguimos entonces Como les dije Tiene un poco de Scream Un poco de voz natural Que es muy, muy, muy cañero Me gusta mucho Me recuerda ahí En esa época de Script The Fate Cuando él realmente ocupaba mucho Scream Porque era un post hardcore Y todo el tema Así que, sigamos Cambio Retrocedemos Otra cosa Esas como dobles voces y juegos También están muy bien Como que te ayudan a unir las ideas Del concepto de la canción A mí me parece que la letra está muy bien Es muy emotiva Un poco O no un poco Pero es dura la letra Lo que te dice Pero también Encuentro que está Es lo que te quiere demostrar O sea Si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer una canción a media? Si va a ser una canción Tirada abajo Que sea tirada abajo Con todo ¿Cierto? Hay un cambio No sé si ese sonido Fue hecho con un sintetizador O un Simplemente un teclado No lo tengo tan claro Pero suena como un poco sintetizador O con algún Bueno De hecho sí Con efecto De hecho Vamos allá Espera Eso no me lo esperaba Tiene sintetizador Seguramente Porque el O un tenclado Con mucha distorsión Con efecto También escuchamos Por ahí Un pequeño Como un pequeño Bajo Bajo Que quizás no es un bajo Quizás un efecto a través de DJ Pero es como un pequeño bajo Que le da como una intensidad Como lo que haría una batería En el fondo Pero con mayor intensidad Que le da como que te deja Guau Hay un cambio Y la guitarra Antes de comenzar a hacer Lo mismo que hacía El sintetizador O teclado Que es el Antes de hacer esa parte Hace un pequeño armónico Es un armónico Es como cuando tocas las cuerdas Pero sin Sin rozarlas demasiado Sino que es un pequeño toque Y queda Queda muy bien No lo esperaba Vamos Muy inteligente esa parte Ahora Boom Guau Armónico Guitarra Guau Nice Con la batería dándole caña Who we are Is the dream by the scars Death is like a long way Take it to a distant star Uff Escuchaste Star Como más tristeza Es que está Está cantando muy del corazón Y además que lo que te dice De la muerte Todo Es bastante triste Y quizás Claro Por algo La hizo la canción No sabemos si la canción Fue hecha Antes o después O en la actualidad Porque Tiene Un rollo A A un álbum Donde justamente Sale un Un astronauta No me acuerdo Del nombre Joder Mi memoria Pero bueno La cosa es que tiene Tiene ese rollo Tiene ese rollo Tiene ese Jodido Rollo Así Que quedé Bastante así Como wow Increíble Me pareció Bastante Como jodido La verdad que sí Es que está Está como Linda la canción Pero también Me imagino Lo que está sintiendo Él por la pérdida De su De su gran amigo Y de la banda Guitarista Y era joven Tiene 30 y algo Bien vamos Vamos y vamos Para el en vivo En directo Muy bien Muy bien Ronny Muy buen desempeño vocal Importante Quiero decirlo Y decirlo de verdad Considero que tiene Muchísimo Tiene Muchísimo Trabajo Su voz Desde el principio Me acuerdo De hecho Olvidé mencionarlo Disculpen Estaba muy distraído Al comienzo De la canción Tiene Una subida De voz Muy alta Y luego bajada Y luego tiene Un pequeño falsete Que está hermoso Es muy bueno Es muy talentoso Ronny Debo decirlo Sigamos allá Ah Es un juego De ría Es un juego De tiempos De ría 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 Scream Termina muy bien, termina muy bien Lo que pasa es que termina muy bien Porque sigue sonando la melodía Pero ya como apagándose el fuego Me encantó la canción Primero que nada la producción es altísima Es una producción muy buena Porque está todo muy bien Está todo muy bien colocado Tiene un sonido maravilloso Ronnie vocalmente aquí se destaca mucho Al final cuando Carry on Cuando sube el tono Llega un tono bastante agudo Que de hecho lo veo bastante difícil en vivo Porque llega un tono muy agudo Lo bueno es que Para que no suene chillón Porque a veces cuando uno canta más agudo Carry on Puede sonar un poquito chillón Entonces meten un poquito el coro por debajo Y se une Por eso es que no se siente tanto el agudo Porque claro Porque de una forma también De que la voz no No gastarla tampoco Ni forzarla demasiado ¿Cierto? Eso está muy bien Después One the rain Hace un Hace un scream Que tampoco se escucha al 100 Porque como que El coro tapa un poco Me hubiera gustado Que se escuchara un poquito más eso Porque los scream De Ronnie son muy buenos Muy buenos Al principio de la canción Que vamos a revolver un poquito Porque me gusta Analizarla bien Escuchen Ya Eso está muy bien Escuchen Es como Line Es como Que Line ¿Cierto? Es como Line Es como que La sube la voz Y luego como que Se hiciera esto Fuera bajándola Entonces esa intensidad De la maneja Súper bien Y es difícil A mí no me sale bien Es como muy Es difícil Es que Ni a mí me sale Es que Es agudo Agudo Pero falsete Pero muy controlado A eso me refiero Es que La voz está Súper Bien Hecha El estribillo Me encantó La letra muy profunda Triste Pero también cierta Creo que Es lo que Él está viviendo Es muy personal Esta canción Algunos me pueden decir No es que Tiene partes Un poco repetitivas Puede ser Pero es que Está bien La melodía Es preciosa La letra es hermosa La unión de las ideas Está perfecta Es una producción Altísimo nivel Que se le invirtió Bastante Lo que es Guitarra y batería La batería trabaja Un poco más Porque tiene más Cambios de ritmo Y juego La guitarra no tiene Mucho trabajo aquí Un par de detalles Algunos juegos Pero La verdad que En conjunto En conjunto Con la parte Instrumental Y eléctrica Que está por debajo La canción queda Muy bella Muy bien hecha Y un trabajo que Como siempre dicen Ronnie lo hizo otra vez Ronnie supo hacerlo nuevamente Y lo hizo perfecto Y esos cambios que tiene Esos juegos con armónico En la parte donde Hay un poquito más breakdown Esos juegos con bajo Y todo Creo que queda una canción Muy bella Y que a mí Personalmente A mí Me encantó Así que Eso es mi comentario chicos Nos vemos